Radio Esperanto Saludos Radio Escuchas de Radio Esperanto Acá, nuevamente, el mítico radiodifusor La voz virtual sin dial ni domicilio conocido Cerrando la primera semana del mes de mayo del año 2022 Presentaremos el álbum Humo Blanco de Diego Álvarez Diego Álvarez, compositor chileno y ex miembro de Mecánica Popular Nos presenta a través del sello azul su primera ópera prima solista Titulada Humo Blanco Como guitarrista y vocalista explora muchas influencias Las cuales logra compactar con sus ideas llegando a reflejar un solo concepto Buena música Con ella nos inunda los oídos de melancolía Nostalgia y excelentes arreglos musicales Simples detalles sonoros provenientes de una guitarra Batería, bajo y voz Logrando el objetivo de quedarse en la memoria Y atraparnos en el viaje poético que propone Sin más palabras, dejo con ustedes a Diego Álvarez Y su álbum Humo Blanco del año 2011 Ahí vamos con estas rolitas Radio Esperanto ¡Gracias por ver el video! 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 Allí vacía con el viento Tristes entre mis sábanas Y aunque la luz del amanecer Despliega almas La niebla agita nuestras miradas Despliegas La calle puede ser Por desierto Lleno de hojas que no suelen creer Besos del viento y de la ternura Entonces muero Y luego vuelvo a preguntarme Si estar despierto Será una locura Despliegas 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 ¡Vamos! Cada vez que me hallo lejos, cada vez que no pueda saldar el sol de tu rostro. Prenderé la vida que nos encanta, y mientras se muere, te haré la suerte de pagar. Tengo un cielo para amar y un niño que te espera jugar. No sabes cuánta candidez me das, ni cuánto amor brota cuando estás. Música 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 y quiere renunciar al verso de tus anclas. Cuanto de real hay en el cielo, que dibujan tus palabras. Canta cuando sientas que el sol no está. El aire basta para cantar. Una vez que la lluvia incendia las penas, la miel de tu voz te ignorará. El aire basta para cantar. 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 para despertar, para anclar la voz. Para despertar, para educar, para amar, para amar demais. Radio Esperanto Radio Esperanto Radio Esperanto Radio Esperanto Radio Esperanto Radio Esperanto Tu dolor en calla, y quien te vio bailar, ahora viste hierbas y sal, que estalla. Madre que morro, en tus vestidos brúmenos que podían sedar mi balas, tanto de esperar para tener la puerta abierta otra vez. A la vista, y antes que el cielo del mar, prende una vela, reza tu canción de fantasmas, porque ella está bailando de espalda al mar, que ella está de espalda al mar. Puerto que borró, en tu destino peces de miel, hubiste cruz y espalda. Madre que morro, en tu destino peces, sal, que estalla. Madre que morro, en tu destino peces, sal, que estalla. Bailando de espalda al mar. Ella está de espalda al mar. Madre que morro, en tu destino peces, sal, que estalla. Madre que morro, en tu destino peces, sal, que es racial y sal. Radio Esperanto En la visión de volar está en color traducción En la visión de la visión de la visión En la visión de la visión de la visión En la visión de la visión de la visión En la visión de la visión de la visión Fuera Fuera Si algo hay que dejar en el olvido De ser lo que esperas De ser lo que esperas Es el apaldecer Tu esperas Fuera 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 Gracias por ver el video. Radio Esperanto Si me duermas Voy a pedir el dolor ¿Qué tal? Mi dedo como un reloj En tu frente girará Es esta quietud Un cielo de lucienagas Iluminando la noche Sé muy bien Cómo estás Háblame de la canción Y de los celos del mar De la sincronía Que hoy Nos mueve y nos regala Paciencia, color Un cielo de pasión Que mando Que va abrigando El amor Nos tratamos De olvidar Ante tu corazón Y tu mirada Hasta que te duermas Voy a pedirte A la luz Que calma esta ansiedad Mis manos Mis manos Y tu mirada Y tu mirada Vuelve y nos regala Y tu mirada Y tu mirada Es que te duermas Y tu mirada Y tu mirada Que la lluvia Y tu mirada Antes que el día pueda hablar Antes que las dudas vuelvan a cantar Nunca aquí alguien puede hablar Como otra exista No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Sin temer Y solo yo Que sol, amar y sol Y solo yo Y solo yo Y solo yo Y solo yo No, 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 no Si algo puede ser Si algo Y solo yo 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 Entrego Radio Esperanto Y solo yo 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 Luminoso el amor que te invade, que evidencié. 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 Gracias.